Hola Flor Hola Juli, tanto tiempo Pero ella se mueve, tiene todos los flecos Me mueve los flecos, el pelo, todo Me lo hiciste vos Todo, íntegro Tiene 40 metros de flecos y todos los vestuarios de este bailando, de este certamen, me los he hecho Tres metros, además que es allá y todo, tenés que estar así Porque a mi lo que me pasaba era que yo empecé a hacerme el vestuario porque necesito probar con vestuario la coronafía y acá como había tantos participantes que no llegaban hasta el directorio, entonces empecé a hacerme uno y la verdad que me da más confianza dije, a ver y empecé a probar que me quedaba mejor para bailar y todo esto es un modelo que me encantó, que me parece práctico sexy para que nunca se había hecho con la pista y le puse y lo hice Aparte cuando vos te sentís sexy con lo que tenés puesto es mejor, vendés más vendés muchísimo de sexy me siento carísima carísima no es lo que sigue bueno que ella lo muestra pero ahí te trajiste a todos tus amigos vinieron los pibes porque todos soy no, no, bueno por ahí me voy viste cuando con laburo y hoy justo jugué en 4 y dije vengan C porque no sabemos cuantas faltan los obligaste el sábado que se juntaron les dijiste me tienen que venir a ver el lunes nos poníamos 17 y vinieron 4 así que la convocatoria no estuvo tan bien pero tampoco 17 no me lo iban a dejar pasar si tuvieras que planear tu semifinal ideal con quien te gustaría estar mano a mano en la semifinal ideal? si que se charlotte, karina, maca rinaldi cualquiera cualquiera no, no te haces a 3 bueno pero son posible ganadores ahora que quedan pocas parejas como que empezás a pensar un poco la final yo llego o no llego no, no llego no pero no te lo imaginás vos Flor no lo piensa trato ir paso a paso recién estaba con charlotte en camarines primero le doria la pierna no decía por que era vino el medico todo no me estoy enterando 5 horas ayer ensayamos 5 horas pero sin parar hoy me desperté con un dolor pero con un dolor de pierna imagino a ver 5 horas pero seguidas la pregunta es como hicieron que charlotte ensaye 5 horas seguidas pasa que le explicamos la instancia en la que estamos y se dio cuenta que tenemos que haber 3 coreos en menos de 24 horas y dijo bueno nos queda otra metió 5 horas un domingo 5 horas un domingo osea viste que ya se dispersa un poco por ahí aparece el novio en los ensayos si, si, pero no, no, esta vez no nos fuimos aca ensayamos aca después nos fuimos a otra sala de ensayo y las parejas que quedan tenes que elegir una para estar en las semifinales para estar ¿quien seria? yo creo que van a ser la charlotte carina yo creo que van a ser la charlotte carina ese día una muy buena charlotte carina igual, si charlotte carina y en la final? en la final o quiato ay, el dijo lo mismo o quiato si, si o quiato no se tiene tanta fe el pero nico quiato nico quiato en la final clavado ahi vamos a ver como esteliquea en fe de bali y se viene a jugar primicia dale dale donde esta Lourdes? la voy a buscar da que pasa aca? no se pelean unos de la pista al otro afuera no entiendo nada muy bien eh, pero vamos? tenemos que ensayar? si vamos me saca me saca la chica me saca la chica Lourdes esta al lado eh pero sabe lo que te falta amor diria carisima diria si 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 si